¡El que quiera salir, que salga! ¡No lo puede creer! ¡Chavales! ¡El que quiera salir, que salga! ... cuando llevamos 7 cascos, 4 porros y 5 escudos. Pero hay que verse cara a cara sin escudos, sin cascos y delante de la gentuza de los CDR. ¡Viva Javier Tema! 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 Esto parece una manifestación de policía. Pero resulta que hay 10 policías por cada chaval. Y los chavales se piden y hacen un círculo, y ponen toda una parafernalia como si fueran a parar una manifestación de 5.000, animales de la extrema izquierda eso es la realidad como si estuviéramos en Barcelona el 1 de octubre del 2017 y resulta que todo este despliegue de cascos, de escudos de defensas y de radios que aparte de que nos cuesta un pastor es una auténtica desproporcionalidad y lo único que pretende es crear ese clima para luego hacer cargas llevar detenidos y que parezca que está aquí ardiendo la ciudad que les dejen en paz y que les dejen irse a su casa tranquilamente ¡Viva la madre que te parió! Esto es un hombre un hombre para derecho para la verdad